¡Ey! ¿Tienes un minuto? Entonces quédate para que contestes Una pregunta de Triga de Cultura General Y aquí va la pregunta La penicilina es un antibiótico empleado desde 1928 en el tratamiento de enfermedades infecciosas ¿Quién descubrió sus poderes curativos? ¿Louis Pasteur? ¿Alexander Plein? ¿O Madame Curie? ¿Quién creen ustedes? La respuesta es Alexander Fleming Este médico escocés ganó el Premio Nobel de Medicina en 1945 Por sus trabajos relacionados con la penicilina y todas sus variedades Y hasta la próxima Yo soy Nacho Méndez Y mi correo es nachomendex.gmail.com ¡?!? ¡Gracias! 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 Gracias.